Y yo les traigo hoy día un buen resumen de lo que hemos obtenido en el último estudio que hemos hecho sobre el comprador en línea. No le damos al estudio compras por internet, que trata solamente sobre los peruanos. Pero hay hallazgos bien interesantes, porque recordemos que venimos de algunos cambios, no cambios espontáneos, son cambios medios obligados. En el 2020, con la pandemia, las cosas cambian, cambian enormemente. Nosotros sí vamos a tener un crecimiento en la penetración de las compras por internet. Digamos que es una curva suave, pero cuando llega la pandemia y no podemos salir, y muchos tenemos que recurrir a esta alternativa de compras en línea, se dispara. ¿De acuerdo? Entonces, hay un quiebre a raíz de la pandemia. Son una de las pocas, poquitas cosas buenas de haber estado encerrados. Bueno, en términos de resultados, porque es un poco, vale la pena recordar un poco de dónde viene, lo que yo decía en números. En el año 2019, en el Perú, el 22% de la población hacía algún tipo de compra por internet. Javier, ¿qué es una compra por internet? Bueno, puedo comprar entradas para el cine, puedo comprar alimentos, puedo comprar un celular, puedo comprar, ojo, sea nuevo o sea de segunda, ¿no? Cualquier cosa, puedo comprar un taxi, puedo comprar entradas para el cine, puedo comprar pasajes, en fin, todo lo que yo haga a través de una compra vía web, ropa, ¿no? O a través de alguna aplicación, o a través de alguna red social como Instagram, se considera compras por internet. Dicho eso, nosotros en el 2019, como decía, teníamos 22% de la población. En marzo del 2020, no había llegado todavía la noticia de que teníamos pandemia, era 31%. Como les decía, el crecimiento era como suave, ¿no? Era positivo, pero suave. Ya en junio, en junio, recuerden que en junio todavía ya seguíamos encerrados en casa, salíamos algunos con alguna frecuencia, pero estábamos encerrados. El encierro termina el primero de julio, el 20 de julio, en junio todavía estamos encerrados. El consumo de internet se disparó a 44%. No hubiéramos llegado a 44% si no hubiéramos tenido la obligación, la necesidad de poder hacer transacciones y operaciones vía en línea. En marzo de, y en marzo-abril de 2021, esto sube a 50%. Como ven, ya no se disparó más. Comienza a encontrar una suerte de velocidad, le llamo yo. La curva ya no es tan evidente, ¿no? Tan, 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 tan hacia arriba. Ya comienza a normalizarse, que es el crecimiento normal. Y luego, en el 2022, el año pasado, entre agosto y septiembre que hicimos el estudio, encontramos que es 55%. En resumen, la mitad del Perú ya se compra por internet. Javier, ¿y con qué frecuencia? Algunos la hacen ocasionalmente, cuando hay un cyber y hay alguna oferta y promociones. Hay otros que la compran. En mi casa, por ejemplo, hasta, hasta diciembre del año pasado se compraban los alimentos y bebidas por internet. Hoy hemos vuelto nuevamente a la, a comprar de manera presencial. Entonces hemos bajado la frecuencia, porque antes se compraba semanal, la frecuencia y también el ticket promedio. Eso es normal. Como le decía, veníamos, pues, de tiempos en los que no nos quedaba otra, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los días especiales? No hay días especiales en realidad, pero sí la gente un poco más suelta, un poco más relajada, con menos responsabilidades laborales, educativas, académicas. Termina pensando, pues, en el fin de semana, entre el viernes y el sábado, ¿no? Ustedes pueden, pueden ir viendo a la gente que está paseándose y de repente llenando el carrito y en el momento del viernes, entre el viernes y el sábado, o el fin de semana en general, la gente termina con más tiempo, con más tiempo para reflexionar la compra, quizás termina comprando lo que metió en el carrito o algo para la siguiente semana, ¿no? En términos de momentos del día, en realidad, como les digo, hay un poco de todo. Sí, el grueso está en la tarde, tarde-noche, pero hay un poquito de todo. Hay quienes lo hacen muy temprano, hay quienes lo hacen muy tarde. Hay algunas, hay algunas leyendas urbanas. Yo le digo leyendas urbanas porque hasta ahora no lo puedo comprobar, ¿no? Dicen, oye, es mejor comprar pasajes en la madrugada. Bueno, yo he querido comprar en la última semana pasajes y los precios son los mismos que si lo, que si lo compro a la, a mediodía. Entonces, por eso le digo que es una leyenda urbana, ¿no? Este, se dice mucho de los momentos que uno puede comprar, pero la mayoría, y atención con eso, la mayoría sí lo hace entre las seis y las diez de la noche. O sea, en las mañanas, no digo que sea un mal momento, pero, pero el grueso, digamos, ¿no? Hay una mayoría que sí estaría, pues, este, más predispuesta a pasear, a visitar y a comprar entre las tres y las diez de la noche. Veo algunas manos, perdónenme, me imagino que puede haber preguntas. Yo preferiría para, para ordenarnos que sea al final de mi presentación. Va a haber tiempo para ello, así que no se preocupen. Bien, en tiempo de tipos de copas por internet, este es un buen dato, porque en el Perú, la gente dice, oye, ¿y dónde compra la gente, no? Entonces, hay gente que dice, oye, la gente está comprando mucho por Facebook, la gente está comprando mucho, este, por aplicaciones. Bueno, sí, pero en realidad, lo que más, por donde más se compra, por ahora, y no quiere decir que no compran en lo otro, es en la página web. O sea, uno entra a una página web, hay páginas web muy desarrolladas, no voy a decir nombres para no hacer promoción a ninguno. Y la página web, el 74% de los que compran por internet, lo hacen a través de una página web, ¿de acuerdo? Las tiendas grandes tienen su página web, en fin, las tiendas medianas también. No quiere decir que si yo compro por la página web, ya no compro por aplicación o ya no compro, mentira, ¿no? Yo puedo comprar en las tres. Ojo, no es excluyente. Yo puedo comprar en una, en dos o en las tres, algunos días, en otros momentos, en fin. Entonces, pero eso es. Si ustedes me piden mi opinión, yo creo que hay que estar presente en las tres. Creo que la gente hoy es mix mode. Hoy somos mix, mix de todo, ¿no? Hoy somos peruanos zapping, digamos, ¿no? Los zapping son los que cambiaban de canal cuando llegaba el comercial y vas buscando para entretenerte viendo algo mientras que hay comerciales. Bueno, nosotros somos zapping ahora para todo. No zappos, zapping, ¿no? Nosotros compramos a veces en la tienda física, pero a veces también compramos de manera virtual. A veces vamos a la agencia bancaria, a veces lo hacemos a través de la plataforma de nuestro banco. A veces se compra en la página web, a veces lo compran, pues, a través de Instagram. Entonces, mi recomendación en general es que no seamos nicotómicos en general, en general. No seamos nicotómicos, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No hay, no hay extremos. Yo creo que lo más saludable de ahora en adelante y pensando en las nuevas generaciones es que tengamos un poco pisado, colonizado todos los territorios, ¿no? Algunos serán mejor para otros, pero en todo caso esa es un poco la idea. El WhatsApp, miremoslo, no miremoslo de costado, miremoslo como un canal importante. Hoy cada vez más gente y más empresas están usando el WhatsApp como canal de comunicación. Quizás no tanto como venta, a pesar de que hay gente que hace venta por WhatsApp. Pero yo creo que el éxito del WhatsApp es en cerrar la venta, en tratar de dar más detalle, en tratar de... Porque los peruanos, una de las cosas que hemos descubierto en estos años es que el peruano necesita hablar como otro humano. El WhatsApp es directo, uno puede mandar fotos, uno puede llamar, uno puede incluso tener una videoconferencia. Entonces, eso es la interacción humana directa, no que una máquina nos conteste o más tarde mando mis preguntas y más tarde me contesta como pasa a veces en la web. Eso no funciona. O no funciona tan bien en todo caso. Bueno, ¿qué productos han adquirido en el último año la gente que compra por internet? Alimentación. Javier, esto es verdad. A raíz de la pandemia, la gente ha priorizado las compras. La gente compra por internet alimentos, ropa, moda en general, zapatos, billeteras, cosas para vestir. Eso estuvo desde antes y no ha perdido su posición, digamos. Cuidado personal es algo que ha vuelto a aparecer. No se compraban cosas de belleza o cuidado personal antes. Eso a raíz de la pandemia ha aparecido. Hasta ahora, yo pensé, es una opinión personal, yo pensé que en algún momento eso era una tendencia golondrina, que esto iba a desaparecer en algún momento. ¿No? Ya pasada la pandemia. Ya pasamos un poco la pandemia. Ya la gente está relajada con el tema. Pero no, la gente sigue comprando alimentos, cuidado personal, salud. Eso no aparecía. Nadie compraba. Algunos compraban cosas por internet. En realidad, llamadas por teléfono a la farmacia. Productos de limpieza para el lugar tampoco se compraba por internet. Hoy son los principales rubros. Y les cuento que para los peruanos en general, los que compran y no compran por internet, son los principales rubros de gasto en estos tiempos de inflación. Y bueno, después hay otras cosas, ¿no? Viajes, cosas para el hogar. Bueno, me matriculo en cursos, talleres. En fin, hay un poco de todo. Pero la gran sorpresa desde hace dos años es que estos rubros que antes no figuraban, alimentación, cuidado personal, limpieza, ahora son los principales rubros de gasto. No quiere decir que los otros no. Ojo, incluso aquí uno podría ver mejoramiento del hogar. Uno podría ver, oye, solo uno de cada tres peruanos compra. Pero realmente el ticket promedio de la gente que compra en este rubro es mucho mayor que el que compra alimentos. También puede ser, ¿no? En fin. Bueno, aquí yo les contaba, acá haciéndole promoción un poco a cuáles son las páginas que la gente tiene en la cabeza. Cuando uno piensa en página web, la mayoría está mirando a Saga Falabella. Eso significa que compren Saga Falabella o la visita. KFC, si quieres pedir comida para casa. Incafarma, si es que quieres comprarte tus mascarillas y tus pastillas. Sodimac, si es que quieres algo para la casa, algo técnico, mecánico, algún repuesto. Mercado Libre, es otra página web en la que la gente tranza. Bueno, Ripley, es una tienda de portapazamientos. En fin, Amazon, Pizza Hut, en fin. Esto podría tener una agrupación distinta, ¿no? Esto podría también ser agrupado por comida o agrupado por otro giro. Pero en todo caso, ese es el ranking. En aplicaciones, pedido ya. Pedido ya y Falabella. En aplicaciones que uno la tiene descargada en el celular, son las principales. Después está RAPI, Incafar, Mercado Libre. Algunas se repiten aquí. Como ven, no es excluyente. No es estoy aquí y no estoy allá. La idea, por ejemplo, Falabella, está tratando de estar en todas las plataformas. Y ese me parece que es el camino en general. En términos de redes sociales, Facebook por ahora sigue siendo la red por lo cual la gente comercializa más compras y ventas por Internet. El WhatsApp, uno hace, uno todavía no compra por Internet, pero hace pedidos. Y esta acción de pedir y de pactar, ya uno lo considera como compra, ¿no? Bueno, está el Instagram, ¿no? Bueno, el Instagram es un canal principalmente para emprendedores. Está resultando muy bueno para los emprendedores. Y después está el otro mensajeador, que es el Messenger del Facebook. Medios de pago usados. Esto es súper interesante. En el Perú, en general, el medio de pago más popular es el efectivo. Sigue siendo el efectivo. En algún momento dejaré de ser efectivo, pero por ahora sigue siendo el efectivo. Y la tarjeta de débito, en el caso de compras por Internet, es el medio más utilizado. 63% de la gente lo utiliza. Y como ven, ha ido como creciendo, ¿no? Aquí lo interesante es que el efectivo está en segundo lugar. No en el primero como pasa a nivel general, ¿no? Cuando preguntamos a nivel general en el Perú, la gente dice efectivo. Y después dice billeteras móviles y qué sé yo. Pero en el caso de e-commerce, la gente opta por tarjeta de débito. Oye, Javier, tengo una duda. ¿Y por qué no tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito está tercera. Pero ha habido un cambio a raíz del 2020. Este es otro segundo hallazgo bien interesante. La gente, antes de la pandemia, acostumbraba a comprar con tarjeta de crédito. Si uno revisaba algunas cifras, tendía a ser tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Estamos en inflación, la pandemia trajo abajo los ingresos, las ventas. La gente ha optado por tratar de gastar lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene la cuenta sueldo, lo que tiene la cuenta de ahorro, ¿no? Entonces, usa la tarjeta de débito. Porque la tarjeta de crédito es plata que uno no tiene. Es endeudarse. Entonces, una buena política doméstica que tenemos los peruanos es que en tiempos de crisis económica comenzamos a priorizar y cambiamos nuestra dinámica de pago. Y esto indicaría un poquito más de conciencia financiera, ¿no? Gastamos lo que tenemos, no gastamos lo que no, que es este caso. Ahora, ojo, la tarjeta de crédito tampoco es que es poco. Está creciendo. Y la tarjeta de crédito en compras por internet se usa, por ejemplo, para cosas grandes. O sea, no sé, si yo quiero renovar mi comedor, ¿no? Si yo quiero comprar pasajes, uno opta por la tarjeta de crédito. No quiero decir que no la use. La billetera móvil también, perdón, la billetera móvil también está creciendo poquito a poquito. Este sábado comienza ya la interoperatividad entre IAPE y PLIN. Eso va a generar mucho progreso también. Este es un poco la realidad. Somos más yaperos que plineros. El primero que normalmente pasa, que el primero que pisa la cancha y lo hace bien, es el que se queda en la cabeza de la gente. Bueno, IAPE lo hizo y IAPE es un genérico, ¿no? A veces yo quiero hacer algunos pagos y le digo, oye, ¿tienes otro medio de pago que no sea efectivo o transferencia? Y me dice, claro, IAPEame. Y le digo, yo no tengo IAPE. No, yo tengo PLIN. Entonces ya se ha vuelto un genérico. IAPEame, IAPE. A todo el mundo le llaman IAPE, ¿no? Cuando a veces es otra marca. Pero bueno, hoy con la operatividad de repente esto se suman y facilita. Porque la idea es que más gente use, pues, otros medios de pago electrónicos, ¿no? Por la facilidad, por no aportar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Despacho del producto. Aquí hay una cosa bien interesante. El delivery de la misma tienda, o sea, que yo compro algo y me lo manden a mi trabajo, que me lo manden a mi oficina, a mi tienda, a mi local, es lo que la gente quiere. Quiero que entiendan algo y es que el peruano en los últimos años se ha vuelto comodón. Comodón en el buen sentido. Además, hemos estado, como les digo, encerrados. A raíz de que hemos estado encerrados por la pandemia, la gente se ha vuelto comodona, ¿no? Ya no me pongo terno, ya uso zapatillas, ¿no? Uso buzo. La gente, no digo que se ha vuelto floja, sino se ha vuelto comodona. Se quiere sentir cómoda en el vestir, cómoda en su actuar, en todo en general. Entonces, en las compras por internet es comodidad. Que yo compre por internet y no me cambie, me bañe y tome mi ómnibus y me vaya a hacer cola y me vaya a pasear a la tienda. Eso es tiempo. Tiempo que muchos que atienden locales, que atienden empresas, o que trabajan, o que estudian, o que están en la casa, no tienen, ¿no? Y prefieren quedarse. Entonces, el e-commerce es sinónimo de comodidad. Entonces, si voy a comprar para yo tener que ir a recoger, no tiene la gracia. La gente espera que se lo reparta. Hay gente también que sí, que dice, oye, no hay problema, yo lo recojo en la tienda. Hay algunos artículos que se venden por internet que no tienen despacho. O hay gente que no quiere pagar un excedente, entonces prefieren ir a comprarlo, ¿no? Porque de repente tiene que ir al centro comercial para otras cosas y aprovecha. Y luego está el hecho de que yo pueda enviar a un motorizado también, ¿no? Pero bueno, esos son los menos. En todo caso, el mensaje es, si vas a ofrecer una tienda virtual, ofrece completo. Ofrece también el servicio de despacho. Y ojo, el 66% pagaría un poco más porque se lo lleven a su casa. Ojo, eso es importante. Cuando la gente compra por internet, lo que quiere es tenerlo ahorita, ¿no? Entonces, eso es clave. Yo me acabo de comprar, no voy a decir la marca, un rastreador. Es un aparatito chiquito que uno le compra un chip de 5 soles y se lo instala, lo carga, por supuesto. Es inalámbrico y lo puede poner en la bicicleta, en la moto, en el auto, en la mochila de los hijos, al gato, no sé, mi gato que se pierde por ahí, se lo pongo en la correa. Y uno desde el celular rastrea. Bueno, compré la gracia porque tengo multiusos y me lo despachaban a los tres días. En realidad, cuando llegó a los tres días, era como que se me bajó las ganas, ¿no? Pucha, tres días, ¿no? Hay cosas que cuando uno compra, adquiere ahorita. Y uno está, yo hubiera estado dispuesto a pagar un adicional. No me ofrecieron esa opción. Entonces, ojo con los que tienen tienda online. Evaluación de la experiencia de compra. Estamos aprobados. Los azules es lo mejor, ¿ya? Los azules es una nota muy buena a la experiencia de compra. La nota celeste es buena. No es malo, evidentemente. La regular es más o menos. Ok, los peruanos tenemos una aprobación, una evaluación positiva de nuestras experiencias cuando compramos por internet en general. Mi opinión es que, en realidad, nosotros deberíamos fijarnos en el azul. No en el celeste más el azul. ¿Por qué? Y lo digo en general para todo, ¿ah? En general. Si alguno de ustedes hace encuestas a sus clientes y ustedes hacen una escala igual que esta, de muy mala, muy buena o de pésima, excelente, como quieran. Ustedes, a la hora que lean los resultados, yo les sugiero que ustedes se queden con los que dijeron muy buena o excelente. ¿Por qué? Porque el peruano es buena gente. A todo le decimos está bien, a todo. Oye, ¿qué tal estuvo mi comida? Buena. ¿Qué tal la película? Bien. ¿Qué tal la de pronto a mis hijos? ¿Qué tal te fue en el colegio? Bien. Oye, ¿qué tal el profesor? Bien. ¿Qué tal tu examen? Bien. Todo es bien. Los peruanos somos buena gente, no decimos regular, decimos buena. En cambio, a los peruanos nos cuesta mucho decir, oye, excelente o muy bueno. Los peruanos no somos de decir bueno ni excelente, muy bueno y excelente. Entonces, aquellos que lo dicen hay que darle un abrazo, por favor, porque son raros. Y estos raros son los que valen. Esto es una evaluación más crítica. Así que, en realidad, todavía tenemos mucho por trabajar en experiencia del cliente cuando tenemos una tienda online. Y, por supuesto, una tienda física. Motivo de una buena experiencia de compra, es fácil y sencillo de comprar. Las tiendas virtuales tienen que ser fáciles, tanto para hombres como para mujeres. Esto es importante. Parece básico y que todo el mundo dice sí, pero no. A la hora que hagamos una página de venta, incluso hasta una página web, eso tiene que ser testeado, tiene que ser evaluado por gente que no sabe nada de eso. Porque me ha pasado en que, además, a veces ponen las cosas y yo me pierdo. A pesar de que yo soy alguien que me considero medio tecnológico, soy un techi, me pierdo. Y eso es porque el que diseña la página lo hace porque él cree que lo entiende, pero el resto no. Entonces, es muy fácil confundirse, complicarse, perderse, incluso en las tiendas. Entonces, hay que hacerlo fácil y sencillo. Acuérdense, el que compra por internet quiere comodidad, quiere relajarse, no quiere complicarse, no quiere problemas. Me permite ahorrar tiempo, de todas maneras, ¿no? El hecho de no salir y hacerlo desde casa, ella es un ahorro incluso, no solo de tiempo, sino de dinero. Pero el pedido llega con la descripción, o sea, que me cumplen, que lo que yo compro es, al final lo que es, brindan la descripción específica del producto. Cambios, devoluciones o reclamos. Cambios, el 33%, uno de cada tres que compra por internet, realizó cambios o devoluciones durante el último año, o sea, durante el 2022. ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo se comunicó? Fue a la tienda. Debería haber un canal, de repente, que evite. Si compras por internet y esperas que te lo lleven, hagamos el proceso completo. También abre un canal, WhatsApp, de repente, en el que la gente, pues, desde su casa, de su oficina, desde su local, desde su farmacia, bodega o donde haya comprado, pueda también hacer algún tipo de reclamo, pedido, en fin, consulta, ¿no? Otros usan el teléfono y luego otros también usan el WhatsApp. En realidad, este presencialmente en la tienda debería cambiar. Y existen hoy gente que te va y te recoge, alguien tiene un reclamo y van y le recogen el producto y no cobran nada. Ojo, o sea, sí existe, pero lo que hay que hacer es masificarlo. Hay que copiar lo bueno. 25% realizó quejas o reclamos durante el último año y se comunicó enviando un correo, ¿ok? Principalmente o llamando por teléfono. Boletines o promociones, el 60% está suscrito a boletines y promociones. Significa que sí, sí hay. O sea, claro, de las cosas y de las categorías que a uno le interesa, ¿no? Yo normalmente me desuscribo de todo, pero sí dejo aquellas que me interesan o que tengo dando vueltas en la cabeza. Algún día, como dice el negro mama, algún día me compraré, ¿no? Así que sí funciona. 60% es un porcentaje altísimo. 82% no le molesta recibirlos. Yo no estoy ahí, ¿ya? Y 81% ha comprado motivado por ello. Significa que funciona muy bien. Así que evaluemos. No intentemos simplemente haciéndolo. Vale la pena invertir un poquito de tiempo y quizás algo de dinero para probar si en lo que yo tengo que vender o ofrecer funcionaría. No todo funciona para todos. Comprarían en estas campañas cuando hay un cyber. Cyber, el 69% espera campañas. O sea, está a la espera, ¿no? ¿Por qué? Porque comprar por internet es igual a menor precio. Cuando hay cyber, hay ofertas. Uno entiende eso. Entonces, la gente espera pagar menos porque estamos en inflación. Entonces, la gente lo que quiere es gastar menos. Y cuando hay esas ofertas, el 91%. O sea, casi la mayoría compra y aprovecha que compra ropa, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, alimentos, cuidado personal, entretenimiento, un poco de todo. Pero principalmente ropa, electrodomésticos o equipos eléctricos. No sé, computadoras, celulares, teléfono. Bueno, promociones a comprar por internet. Medios por los que se entera. La gente se entera por redes sociales. Sí funcionan las redes sociales para contar, para chismear, para compartir información, para anunciarte que se viene algo. Sí funciona. Apostemos por las redes sociales. Dependiendo de a quiénes son nuestros clientes, sí habrá que ver si es más Instagram, si es más TikTok, si es más Facebook o es un poco de ambos. En fin, habrá que verlo. La página web de la marca también. Ojo, tener una página web. En las empresas grandes y medianas del Perú, el 85% tiene una página web. Entonces, hay que estar presente. La página web es importante, es un canal también. Y bueno, la televisión para los que puedan hacer publicidad en televisión. Promociones más atractivas, el 2x1. Ojo, compro uno y llevo dos. El delivery gratis, o sea, pago pero no me cobres el despacho. Los descuentos, tarjeta de descuentos. Todo lo que sea, todo lo que sea, me ahorro. Ahorro de plata, pago menos. Funciona muy bien. Influencia de celebridades. Entonces, bueno, el 79% ha comprado motivado por personas. Las personas que salen, la gente, chicos y chicas, grandes y pequeños, que salen en la tele, que son caras conocidas, ¿no? Como deportistas, periodistas, o gente de reality shows, o en fin, directores de programa, ¿no? Los que conducen programas, conductores. Entonces, todos ellos que son caras visibles, conocidas por la mayoría, influyen. De alguna manera, la gente les cree un poco más a lo que venden y compra, ¿no? Así que funciona también muy bien. Ya voy terminando. Participación en sorteos y ventas en vivo. El Facebook es súper importante, ojo, para lo que es en vivo, que yo voy mostrando y la gente va comprando en vivo. Luego, ¿qué cosa es importante para comprar en internet? El precio, el precio, la característica del producto y las ofertas. Esas son las tres variables súper importantes. Características de una buena publicidad online, que resalten las principales características y beneficios. Diseños llamativos, que sean creíbles. No vendamos gato por liebre y que tengan un mensaje claro, que hayan testimonios de otros clientes. Eso también es importante, ¿ah? Cuando la gente dice, oye, yo lo probé y efectivamente funciona. La preferencia es a comprar por internet, el 88% preferiría pagar contra entrega. O sea, que a la hora que tú llegas a mi casa, yo te pago. Ver para creer. Hay un poco ahí de desconfianza, es verdad. Los peruanos seguimos siendo muy desconfiados. El 39% ha dejado de comprar por internet, ya que no aceptaban su medio de pago preferido. Esto es grave. Esto tiene que cambiar. Todos tenemos que ofrecer, los que vendemos por internet, varias opciones de pago. Aspectos que deberían tener una buena tienda por internet. Primero, promociones y descuentos. Recuerden, estamos en inflación. La gente busca ahorro. Actitudes hacia las compras por internet, 71% compraría más cosas si hubiese mejores descuentos. La gente espera descuentos. La gente espera promociones. La gente espera ese símbolo de porcentaje en las tiendas, en los vidrios, en las vitrinas. Estamos en inflación hace ya varios años con problemas económicos. Entonces, la gente de verdad no quiere dejar de gastar, pero quiere tratar de gastar de manera inteligente. Se siente feliz cuando la tienda le obsequia algo adicional a su compra. ¡Ojo! Nadie te regala nada, ¿no? No regalamos ni abrazos ni besos. Regalemos algo que se pueda. Logísticamente, en términos de estructura de costos, es difícil. O se lo transfieres en el precio al cliente, ¿no? Pero veamos la manera, porque a veces hay detalles muy económicos y son detallazos, ¿no? Y que tienen que ver, ¿no? La vez pasada yo compré una maleta, tenía que ir de viaje, la mía la habían roto en el aeropuerto, ya no soportaba, y cuando fui a comprar la tienda me regalaron algo. En realidad debe servir para una usada, ¿no? Me regalaron, me dieron a escoger una planchita, era una plancha del tamaño de mi puño, o sea, le enchufaba así, ¿no? O un medidor, una balanza, una balanza también de mano, ¿no? Ambas cosas creo que con una usada se pierden, pero me gustó porque va de la mano con el producto, ¿no? Si yo voy de viaje con una maleta, ¿entonces qué necesito? Necesito, pues, mi portadocumentos, necesito mi balanza, mi plancha, mi cargador multipaís, en fin. Pensemos en lo que ofrecemos y veamos la posibilidad. Lo que pueda, hágalo, porque eso genera lealtad del cliente. Actitudes hacia la bolsa o carritos de compra. Agrega gran cantidad de productos al carrito de compras para luego quedarse con lo mejor, es el 46%. Suele agregar productos al carrito de compras para no olvidarlos, 40%. Como ven, la gente visita. Lo que quiere decir es que la gente se pasea. Y cuando se pasea, va seleccionando cosas y las va metiendo, ¿no? Y alguna de esas, de repente, termina siendo comprada. Miedos a comprar por internet, que la compra haya sido un fraude. En el Perú, el fraude, el robo, la clonación, el robo cibernético, el robo de claves, en fin, etcétera, etcétera. En realidad, no contribuye al mercado de las compras en línea. No contribuye en nada. Cada vez nos volvemos más desconfiados de todo, ¿no? Pero hay que luchar contra eso. Y hay que darle y hay que educar a la población de que si uno está bancarizado y si uno, nada, pues si sigue las normas y los cuidados del caso, no debería tener ningún problema. Productos o servicios que compraría más. Además, este año sigue la gente comprando alimentos. Este año la gente va a seguir un poco estoqueándose de cosas para el hogar, cuidado personal, limpieza, en fin, pero también ropa, tralzado, ¿no? Se viene el Día de la Madre, el Día del Padre, los cumpleaños, la Navidad. Esos son momentos en los que la gente piensa. Y con esto termino. Ahí debería terminar mi presentación. Estoy justo en el tiempo preciso para las preguntas. Pero quiero regalarles un bonus track. Quiero regalarles una lámina que no estaba pensado y que no tiene nada que ver con el comercio electrónico, no tiene nada que ver con el comprador en línea, no tiene nada que ver. Y es contarles esto. En el Perú hemos descubierto en Ipsos que existe un 20% de consumidores YOLO. YOLO son siglas en inglés. YOLO significa, lo voy a traducir, lo que dice Chuchirías, ¿no? Susi Díaz, que es vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es un poco la interpretación peruana de lo que son los YOLO, que es vive el momento, disfruta la vida hoy, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Hay 20%, es un montón de gente, 20% de 33 millones de peruanos que están estresados por el trabajo, por los ingresos, están angustiados por la inflación, el alza de precios, qué sé yo. Pero luego de vivir la pandemia, 20% de la población no quiere quedarse en casa y va a salir, va a conciertos, va a ver a la Hugo, a jugar, va al teatro, va al cine o va al parque con sus hijos y compra sus helados. O se va a bailar o se va a la pollería los domingos. Es gente que, a pesar que también está, como todo el Perú, preocupada y afectada por la situación económica y el alza de precios, es gente que ha decidido no seguir encerrada o, en todo caso, quedarse en casa para no gastar, sino más bien hacer una reestructura de sus gastos, gastar menos en algunas cosas o dejar de consumir algunas cosas para gastar en entretenimiento, en turismo. Lo digo porque hay mucha gente que en las encuestas dice, quiero y tengo ganas de retomar mis viajes, mis experiencias dentro y fuera del país. Bueno, ahí hay una oportunidad. Comencemos a hablarle a los YOLO de la posibilidad de vivir la vida. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. Bueno, qué increíble, Javier. Me quedé, pero me imagino cómo se quedó la audiencia. Gracias, de verdad, por ese tiempo que nos brindaste y por ese contenido tan valioso. Vamos a leer algunas de las preguntas que han hecho. Luego, si hacen más, te la vamos transmitiendo. Tenemos cinco minutos. Y gracias por el tiempo. Súper bien manejado. Qué bien. Yo me quedo con algo interesante que tú dijiste. Y es el tema de YOLO, ¿no? Y no es algo que solamente está pasando aquí en Perú. Y como yo, por ejemplo, trabajo actualmente, también trabajo con empresas internacionales. Vemos el mismo comportamiento en todo el mundo. Y esto aplica mucho no solo en las compras que mencionó Javier, sino aplica mucho más en temas de las experiencias. Y dentro de las experiencias encontramos los viajes, ¿no? No, las incursiones y salir del país. Entonces, es una tendencia de que tenemos que aprovechar nosotros. Claro, este país estamos en otra situación muy específica, pero vamos mejor. Y tenemos que estar listos y acompañar todo esto. Una de las preguntas que acaban de hacer es, ¿en qué parte quedó turismo, que es el grupo en el que estamos? Gino, gracias por la pregunta. No te preocupes. Quédate con nosotros hasta el final, que vamos a relacionar esta información valiosa que Javier dijo con el tema del turismo. Y va a ser muy fructífera. Así que quédate hasta el final. Y para los demás que están ahí. Luego tenemos... Perfecto, perfecto. Todo el mundo aplaude tu presentación. Javier, la otra pregunta es... Perdóname aquí. Sí. Jair Pretel comenta... Tengo una agencia de viajes implementada con aplicación, pero los clientes aún no confían en pagos por internet. ¿Cómo podemos hacer para lograr su confianza? Javier, con gusto, no sé si tienes alguna respuesta para nosotros. También voy a tomar nota porque tiene que ver con el turismo para el final. La pregunta. Sí, sí. Para hacer negocios en el Perú, tenemos que vencer todos. Todos los que estamos en este negocio, tenemos que vencer tres obstáculos. Y ahí es parte de la respuesta, ¿no? Y de ahí es lo siguiente. Primero, los peruanos somos desconfiados. Desconfiados en todo, no solo en online. La gente desconfía hasta del vecino. La gente es desinformada. La gente, por más información que hay en redes sociales, en las noticias, la gente es desinformada. Estamos en la calle. Hay mucha información, pero no es la buena. Y tercero, somos desinteresados. Esas son desinteresadas que no me interesa, ¿no? No me interesa la religión, no me interesa la política, no me interesa la marca tal. O sea, si a mí no quiero comprar, no le presto atención a nada. ¿De acuerdo? Esas son tres cosas que todos tenemos que vencer. El Estado peruano lo tiene que contribuir. La empresa privada tiene que contribuir. Hay un tema de educación a todo nivel en todo el país. Yo tengo, entendiendo lo de la agencia, ¿no? Mira, en realidad, aquel que quiere hacerla, tendrías que darle algunas alternativas, porque hay dos cosas, ¿ah? Hay un mercado en el que, más bien, si quiere la transferencia bancaria, la duda que tiene es si es que la agencia existe. Porque como es en línea, ojo, esto va a costar, porque ya hay bancos virtuales, sin oficinas, ¿no? Y la gente duda, pues. Igual hay casas de cambio virtuales y la gente duda. La gente quiere todavía ver un ticket. O sea, eso es normal. Lo que creo es que te podría ayudar si es que tienes una cara visible. O sea, si ve en ti, de repente hay que trabajar un poco en la experiencia que tienes, ¿no? Cuántos años tienes, los tipos de clientes, algunos de repente corporativos, o gente que pueda dar fe de, pues, que has recibido un buen servicio, que no ha habido ningún tipo de staff o algo, ¿no? No sé, porque yo no estoy en el rubro, pero quizás hay gente que, y sí lo veo en otros rubros, que hay gente que sí quiere pagar, no quiere hacer transferencias bancarias, lo quiere pagar en efectivo, maneja efectivo. Y entonces, ahí sí debería haber como, como un espacio, ¿no? Ahí sí no tengo la respuesta. ¿Dónde, dónde recibes ese, ese dinero, no? Porque lo quieren pagar en efectivo, no quieren pasar por un banco. Entonces, sí creo que puede haber, de repente los YAPI y los PLIN es la solución, ¿no? Pero creo que no te queda otra que seguir diciendo que el tema es bancarizado, que es bueno, que eso te asegura. Tendrías que darle confianza, tú como proveedor, ¿no? No hay otra forma. Lamentablemente tenemos que, tenemos que luchar por eso, ¿no? De repente, si, 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 si le corroboras, que no sé, pues, que trabajas con Verify, en fin. Me parece que por ahí tiene que haber, ¿no? Algún sello de garantía. Muchas gracias, Javier. Vamos a hacer una última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a tratar de responder todas las que podamos. Javier, la última pregunta, y antes de pasar ahí, Chino, hola, perdóname, Jair, te doy más detalle con el tema de agencias de viajes y el tema de los pagos al final de la presentación. ¿Cómo podemos tú hacer desde tu negocio? La otra pregunta para Javier sería, interesante, ¿cuál es la influencia de las tarjetas de créditos a cuotas sin intereses en el comportamiento de los compradores? Buenísima. Yo no, yo lo que he escuchado, porque no tengo encuestas sobre eso, es que que ha funcionado para, ha funcionado esto de compra y te doy meses de mora o no tienes intereses o cómpralo y te lo divido. Yo acabo, yo el año pasado hice una compra de pasajes con tarjeta de crédito y me pasó eso, que creo que durante seis meses o no sé, o la compra no iba a tener intereses y me la dividieron seis meses y me pareció bacán, me pareció, no soy alguien que compra normalmente así, pero me pareció bacán y en momentos en los que la sensación es ahorro, me parece que es perfecto, ¿no? Porque el interés, la palabra interés o sin intereses suena pues a, voy a pagar más, ¿no? Guau, me voy a endeudar, entonces si te dicen sin intereses y te cumplen esa promesa, me parece que eso gatilla. Y las cuotas, más aún, las todo el mundo compra en cuotas, ¿no? Nadie tiene el 100% para pagarlo a fin de mes, entonces yo creo que sí funciona. ¡Gracias!